Este video es uno de los más importantes, o tal vez el más importante de toda la serie de videos que he sacado hasta ahora en este canal. La información que presento engloba muchos conocimientos, envuelve temas del despertar de la humanidad, de las fuerzas que lo quieren impedir, teorías conspirativas, descubrimientos científicos recientes en el ADN humano, metafísica, física cuántica, así como profecías de diferentes culturas y religiones milenarias. Comenzarás a darte cuenta de que todo está conectado, todo está relacionado, tal vez muchas cosas comiencen a cobrar sentido después de ver este video. Hasta ahora se nos había dicho que sólo el 10% del ADN humano es útil, y el 90% restante se supone que no se sabe para qué sirve, por lo que se le ha denominado ADN basura. Eso es lo que dice la ciencia convencional. Pero cómo es posible que en un universo donde todo tiene un propósito, donde todo está hecho para algo, donde todo sirve para algo, de repente el 90% de algo tan importante como el ADN humano no sirva para nada. Quiero que prestes mucha atención, te voy a revelar descubrimientos científicos que parecen sacados de un libro de ciencia ficción, descubrimientos sobre el ADN humano que han alborotado a toda la comunidad científica, que han tocado fibras sensibles del sistema, y por increíble que parezca, no se les ha dado ni el reconocimiento ni la difusión que merecen. Después te voy a explicar lo que significan a un nivel muy profundo y la importancia que tienen para la humanidad. En el año 2012, el astrobiólogo Maxim Makukov, encontró un código insertado en el genoma humano, un código tan complejo que la ciencia actual no podría haberlo hecho. Este código está hecho mediante un sistema de lógica lingüística y no numérica, es decir, tiene estructura y reglas similares al lenguaje humano. Con el objetivo de decodificar este código, trabajó con su colega Vladimir Sherbak, demostraron que el ser humano tiene un código de intervención genética extraordinariamente complejo, un sistema de miles de algoritmos, miles de órdenes que programan el cuerpo humano, algoritmos que imitan nuestras capacidades conocidas, pero que también imitan nuestros potenciales, algunos de los cuales no sabemos que tenemos. Si el código tiene una lógica lingüística, el lenguaje y la vibración que emite el lenguaje puede tener efectos en el ADN. Primero se cambió la frecuencia del ADN mediante rayos láser pudiendo demostrar que se puede cambiar la información genética cambiando la frecuencia del ADN. Después pudieron cambiar la frecuencia del ADN mediante la vibración de las palabras y el lenguaje, por lo que quedó demostrado que el sonido, la vibración y la voz pueden también cambiar la información genética del ADN. Aún más interesante, se pudieron usar los mismos mensajes en diferentes idiomas para cambiar el ADN obteniendo los mismos resultados, lo que significa que el idioma en que se dan las instrucciones no importa, parece que lo que importa es la vibración y la energía del mensaje. También tenemos a los científicos rusos Petra Vichgariav y Vladimir Poponin, quienes experimentaron con ondas de radio, luz, vibración, frecuencias de sonido y lenguaje, pudiendo reparar defectos genéticos, siendo este método muy diferente y novedoso al que se ha venido desarrollando para manipular el ADN desde 1984. También pudieron, por medio de la manipulación de frecuencias, capturar patrones de información en el ADN y transmitirlos a otro, pudieron convertir embriones de rana en embriones de salamandra, esto indica que el ADN no solo construye nuestro cuerpo sino que sirve de almacenamiento de datos y comunicación, transmisión y recepción de datos con otros ADN. Y con todo esto, el equipo de Petra Vich, pudo demostrar que nuestro ADN, en realidad, es cuántico. Es decir, que puede estar en muchos lugares a la vez al igual que nuestro cuerpo. Nuestro ADN tiene biofotones y cristal líquido, razón por la que puede producir hologramas, es decir, crea su realidad propia. El ADN en el vacío puede producir agujeros de gusano magnetizados, que se cree que son equivalentes microscópicos a los agujeros negros, y a través de ellos podría haber intercambio de información. Con esto se explicarían ciertos fenómenos como la clarividencia, la clariaudiencia, las premoniciones, las intuiciones y todo tipo de habilidades dormidas del cerebro que hasta ahora han sido ridiculizadas y tachadas por la ciencia y la sociedad. El Instituto HeartMath, en California, Estados Unidos, descubrió que el corazón humano emite un campo magnético de 5 metros de diámetro que, según su director, Roland McCready, nos conecta con algo superior que trasciende el tiempo y el espacio, un espacio-tiempo donde todo es posible. El científico, Oleg Bakulovsky, afirma que las moléculas de nuestro ADN son antenas orientadas espacialmente, generan, transmiten y reciben información dirigida con la ayuda de ondas electromagnéticas y acústicas. Somos estructuras que emanan luz en un espectro de longitud de onda diferente al perceptible por los cinco sentidos humanos convencionales. Y ahora te podrás preguntar, ¿qué significa todo esto para nosotros, qué significa esto para la conciencia y el cuerpo humano, por qué tanto alboroto? Nada más y nada menos significa que el cuerpo es una antena que sintoniza con quien eres de verdad, más allá del tiempo y del espacio, está conectado con lo que llamamos alma y esa conexión se da a través del corazón. Significa que en nuestro ADN están todas las instrucciones de lo que somos físicamente, y también están todas las instrucciones de quienes podemos llegar a ser, que somos seres cuánticos que podemos saltar líneas temporales aunque no nos sea evidente, que podemos crear nuestra realidad o lograr lo que sea a través de nuestro corazón, mente y cuerpo, por lo tanto podemos escoger la línea temporal en la que queremos vivir. Significa que nuestra realidad es una representación simbólica de nosotros mismos, es un reflejo de la información que representamos, y que esto que llamamos realidad es una realidad creada a través de hologramas, una especie de videojuego en donde el alma es el jugador y nuestro cuerpo es el avatar dentro del juego. Significa que el ADN, con su naturaleza cuántica, representa la omnipresencia y la omnipotencia, que tiene la capacidad de conectarnos al todo. Significa que somos dioses y diosas en potencia si llegamos a desarrollar todos los poderes que están escritos y codificados en nuestro ADN, significa que somos creadores de realidades, viajeros multidimensionales, realizadores de sueños, y que nuestro cuerpo y nuestro ADN están listos, diseñados y programados para hacerlo. Significa que, si bien el ADN determina algunas de nuestras características al nacer, estas características, tanto físicas como mentales, pueden ser reprogramadas. Se puede alterar cualquier genética a voluntad mediante el uso de las frecuencias y la vibración, significa que podemos evolucionar a un super ser que decide exactamente qué es lo que quiere ser física, mental, y espiritualmente. La demostración de la naturaleza cuántica del ADN, hace más real y más posible que nunca el desarrollo de habilidades como la curación remota, la telepatía, la clarividencia, las percepciones remotas, la hipnosis, así como manipulación de la materia, del clima, conexión con otros seres que no podemos percibir. Toda la sabiduría de los chamanes y culturas ancestrales que hasta ahora ha sido oculta podría salir a la luz, podríamos llegar a nuevos niveles de medicina en donde los fármacos ya no sean requeridos. Podremos llegar a nuevos niveles de tecnologías orgánicas sin necesidad de tecnologías externas, podríamos evolucionar y desarrollar nuestro cuerpo para que haga cosas que ni siquiera podríamos imaginar. Significa que nuestro ADN no sólo carga con información que da existencia a nuestros cuerpos, sino que dentro de él hay una herencia de miles de linajes de información, y que esta información circula por nuestros cuerpos a través de la sangre, que a su vez es bombeada por el corazón. Aquí encontramos lo que la religión cristiana le llama la sangre de Cristo, significa que debemos purificar nuestra sangre, la capacidad de ello se encuentra en nuestro ADN, y que cuando seamos capaces de hacerlo, la antena energética que es nuestro cuerpo se activará, esto es el Santo Grial, en el que la energía Kundalini subirá por nuestra columna a través de los canales Ida y Pingala, y llegaremos a la iluminación, a la conciencia crística. Es la venida de Cristo que no significa que Cristo va a venir físicamente, significa que cada uno de nosotros va a encontrar dentro de sí su propia conciencia crística, al igual que lo hizo el Maestro Jesús. Y aunque todo esto suena muy bonito y alucinante, también tiene su parte oscura, ya que el ADN, al poder ser manipulado, ha habido entes que se han aprovechado de ello. Si el jugador es nuestra alma, y nuestro cuerpo es el avatar dentro del juego, de alguna manera se puede hackear la información que llega al avatar, de alguna manera se le puede transmitir información errónea al avatar. Se le puede enseñar a querer cosas que su alma no quiere, a demostrar cosas absurdas, a vivir un juego sin sentido, y se le puede hacer la ilusión de que el mismo es el que cree que quiere todo eso. Se le puede enseñar a soñar, a creer y a sentir cosas que realmente no quiere soñar, creer o sentir, y así ser manipulado sin saber que es manipulado, creyendo que él es el que cree y el que piensa por sí mismo, porque se le ha olvidado quien realmente es. Quiero que te tomes un tiempo a solas y reflexiones todo esto, con una mente abierta y con unos oídos dispuestos a escuchar, piensa en todo el sistema, en todo el orden, en todo lo que haya allá afuera y dime si todo esto se te hace una mera casualidad. El científico Petravich Gariab, fue creador de la teoría genética de ondas de lenguaje, y declaró que la ciencia oficial estaba bloqueando su trabajo por todos los medios posibles. Petravich fue nominado al premio Nobel en octubre del 2020, pero un mes después perdió la vida de forma extraña. Según Oleg Bakulovsky, aunque al doctor Petravich le pusieron muchas trabas, su trabajo sigue siendo estudiado en bases militares cerradas, mientras que en los medios de comunicación su trabajo no se divulga, se refuta, se condena y se ridiculiza. Un artista español, cuyo canal de YouTube se llama Víctor Brosa, Arte Ritual, ha subido un video llamado Resplandecientes, en el cual se trata este tema de manera espiritual. Este video en Facebook ha sido censurado y borrado más de una vez, hay algo raro en todo esto, hay algo que no quieren que sepamos. Y toda esta manipulación externa, todo este engaño que nos han hecho creer, todo es para evitar que el alma se conecte al cuerpo a través del corazón, es para hacernos creer que somos otra cosa. Pero al ser conscientes de esta manipulación, podemos pararla, podemos evitar que se nos siga engañando, solo tenemos que recordar quienes somos, debemos recuperar nuestra voluntad, y con ella recuperar nuestra verdadera vibración. El único control que pueden tener sobre nosotros es mediante creencias a las que les damos poder, aquellos que nos han hecho creer todo lo que no somos no tienen verdadero poder, solo el que nosotros les otorgamos mediante nuestras creencias, pero cuando esas creencias desaparezcan todo su poder se desmoronará, dejarán de alimentarse de nuestra desconexión y de nuestros miedos. Si despertamos, ellos desaparecen, por eso nos mantienen dormidos. Entonces la batalla espiritual no está afuera, es interna, está dentro de nosotros, no debemos permitir que se nos desconecte el alma. Cuando conectemos con nuestro corazón recordaremos nuestro poder de reprogramar cualquier cosa, de alterar cualquier genética, solo tenemos que recordar quienes somos, solo tenemos que recuperar nuestra voluntad. Al conectar con el corazón cambiamos nuestra vibración, desde allí podemos imaginar quienes queremos ser, que es lo que queremos lograr, podemos imaginar y bajar esa información que está allá afuera, y al sentirla profunda y constantemente, al creer y tener la certeza de que ya es un hecho, podemos traerla al presente, así se altera el código de la realidad y de nuestro ADN, así es como podemos crear pero lo hemos olvidado. Respira con el vientre y abre el corazón, esto cambia tu vibración, reordena tus células y recupera tu poder creador. Y cuando estés recuperando tu poder creador, no luches con tu oscuridad, solo ilumínala, y se limpiará, y recuperarás tu equilibrio y coherencia. Comenzarás a limpiar tu sangre y podrás comenzar a ver y actuar con claridad, purifica tu sangre y ascenderás. El estrés, la mente hiperactiva, los arrepentimientos, las depresiones, las preocupaciones, todo esto te saca de tu presente, exceso de pasado y exceso de futuro. Esto entorpece e impide la comunicación con el ADN. Por eso es importante aprender a vivir en el presente, y para esto puedes hacer muchas cosas, como ejercicio, meditación, buena alimentación, buen descanso, y todas las buenas prácticas que hemos oído de miles de sanadores a los que no les hemos hecho caso. Es importante difundir esta información, es importante estar consciente de esto, es importante vibrar alto y comenzar a conectar con nuestro ADN, con nuestra esencia, con lo que estamos destinados a ser, y así, dejar de lado el yugo milenario al que se ha sometido a la raza humana, y comenzar a vivir lo que está destinado para nosotros. Todo está en tus manos.